La respuesta, la respuesta La respuesta Réplica Ya te olvidé 10 manitas La rompes Viejita La respuesta Díselo Díselo No me sé bien, ¿y está vos? No, que hice mi canal todavía Si cuando lo publican le ponen un nombre Cualquiera que se canta es sin abrazo Me siento como Hay un unión bajo clima Ahí está, ahí está Aplausos, aplausos 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 Me tienes y me sueltas, sin embargo sigo envuelta Pensando si mañana me querrás de vuelta Vienes y me dicen Te he esperado una semana y que podías La desespera y siempre me dejaba plantada Llamando en la madrugada, implorando que me amaba Recordando todas las noches que a mi lado él pasaba Diciendo que me extraña y cuánto daño le he causado No sean tan hueco papi, como yo nadie lo amado Una oportunidad más y la tonta que en su labia Te lo voy a cantar, es que ya estoy agotada Apareces en mis sueños, ya que se debe eso Ha sido brujería, me he enamorado en el proceso Vení y me decía, preciosa, dame un beso Tu amor no vale nada, tu flor a menos de un peso Y si ya no estoy consciente, es que la vida da vueltas Y todo lo que tú hagas a lo largo te regreso No te deseo lo peor, mucho menos lo mejor Tú fuiste malo y eso fue lo que cagó la relación Ya no me sujetes, ya no quiero quedarme Tengo que irme y aprender a valorarme Saltando por la borda, el amor se me desborda ¿Quién diría que sin ti a mi lado la vida era corta? Saliendo por la puerta, mi vida se está yendo Yo cojo la maleta, tú coge mi sentimiento Yo ni recuerdo lo que pasaba Oye, ¿no recuerdas cuántas noches te llamaba? Te lloraba, te imploraba, te decía que te amaba Tú me respondías, por usted no siento nada Somos alma gemela, me decía él Aunque pase años por siempre te amaré Donde quedaron esas cosas que a mi oído prometías Esperar que tú volvieras los tres días como el Mesías Sabes por qué le rezaba siempre a Dios Como tú, bien decía, el problema es entre dos Sin embargo, sin embargo, qué irónica es la vida Tú diciendo tantas cosas y como otra amanecía Ahora sabés que yo lo domino Sabes, mano a la firme digo Aprendí a verte como un simple amigo Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos!